Para nosotros es muy satisfactorio que nos acompañen. Les damos la bienvenida a Cali, la capital del Valle del Cauca, la ciudad más grande del suroriente de Colombia, como ustedes saben. Nos satisface mucho que nos acompañen. Un cordial saludo. Me da mucho gusto encontrarme con este equipo de amigos con los cuales hemos trabajado en el pasado en diferentes situaciones, en diferentes acuerdos y, por supuesto, en el GAN. Reitero el saludo de la GAN a Abdul. Si no, empezamos con los temas de la reunión. Si les parece bien, entonces... En la Alianza hemos dado el ejemplo, hemos cumplido muchas de nuestras metas y más. Yo creo que a Colombia también le seguirá un arduo año de trabajo. Seguir trabajando. Nosotros, bueno, a la presidenta le va a tocar hacer este recuento de todo lo que fue la presidencia pro-témpore de Chile. Baila mucho salsa y yo no puedo bailar en este viaje, pero muchísimas gracias. Quiero también agradecer a... Buenos días. Solamente un par de palabras adicionales. Gracias por la hospitalidad. Siempre un placer estar aquí. Hace bastantes años que no venía yo a Cali para la presidencia pro-témpore de Colombia. Sobre todo recordar también, justo lo que decía Paulina, que después de esta cumbre, sí vamos a... Tenemos que nosotros responder a esa misma expectativa que se ha creado con el trabajo de los grupos y obviamente con la hospitalidad tan tradicional de Colombia. Muchas gracias por eso. Y además me uno a lo que han dicho tanto... Es bien importante, o sea, el haber creado una nueva categoría, el que se anuncie un paquete de países que... Y cuenten con nosotros, cuenten con el Perú, con toda la colaboración, y estamos dispuestos a trabajar de la manera más fluida. ...que el nivel de camaradería que se ha logrado alcanzar a nivel técnico, a nivel de viceministra. El tour de las circunstancias ya tienen experiencia en eso también y cuenten con el apoyo nuestro para todo lo que sea. Todo el trabajo que han hecho nuestros amigos de Chile ha sido extraordinario. Vamos a tratar de mantener ese nivel, el nivel que ustedes han puesto, y siempre, como todos los hemos hecho... Muchas gracias, Francisco. Que veramos los logros que hoy en día estamos realizando y que los presidentes podrán mostrar al mundo. Entonces, esa es nuestra agenda de trabajo. Le pasamos al segundo punto, revisión término de referencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!